¡Suscríbete al canal! Se viene el chino Rivero que recupera, espera, descarga la entrega para Huacho Corozo, se viene Washington, busca ángulo de tiro, le va a pegar para Rivero, Rivero está solo, Solís en el área, puede ser el primero, el remate de Maicon Solís y la respuesta de Walter Chávez, un error en la salida, casi le cuesta caro al equipo de Paul Vélez. Y bueno, llegamos a prácticamente 11 minutos, ¿cómo está el partido? Y lo de Paul Vélez quiere que el equipo recupere en zona alta la pelota, no dejar generar al equipo de... Y ahora va por izquierda, Arboleda, y este sabe con la pelota, el centro largo para que la encuentre Castillo, va a llegar por derecha, el centro, Paul Vélez se lo perdió, esta sí se lo perdió, pero ahora, ahora hay otra cara, ahora hay otra imagen, lo tuvo técnico universitario, lo tuvo Gastón Paul Vélez a los casi 18 minutos. Esta pelota notable que le mete Castillo, Razal. 3 en realidad que ha puesto Ortiz, el centro de Diego Armas para Pérez, la va a buscar Ponce en el área, no se animó a pegarle de volea, el centro atrás para Torres, no se animó a entrarle de volea. Maicon Solís, ahí aparece Maicon, gana pata, juega con Castillo, Torres de cara externa para Diego Armas en el área, el rebote de Ponce puede estar en la primera. Pegó Ponce a las balas, tenía ganas de que el balón tope las redes, pero le pegó en la red de afuera, de buen rodito rojo. Y bueno, estaba en una posición, bien, bien lo de armas, le pega el arco, rebota en el zaguero, y le quedó, y le quiso romper el arco, cuando un delantero, digamos, le dan la oportunidad, estoy acá, la tengo dentro del área, y bueno, quiero romper el arco, a veces más TNG. El partido del número 70 del rodillo rojo, la va a jugar para Carlos Pérez, la tiene en su poder, el pelotazo largo para Jair Castillo, en cabeza la mete, ahora Aníbal Eguizamón, será lateral, que favorece al técnico universitario. Se apuran, ahí los muchachos del rodillo, llegó a Diego Armas del centro para Ponce, la pelea con el pecho, Ponce en el área, el pase atrás, se cae Cazares, ¡gol! ¡Gol, Arboleda! ¡Gol! ¡Gol! Del rodillo rojo, un error, ahí en defensa del elenco millonario, no lo puede creerle, Gizamón, todos lo van a abrazar a Carlos Arboleda. El primer gol, en la era de Paul Vélez, media hora de partido, lo grita rabiar la furia roja, el técnico que quiere volver a la victoria, seis fechas después del debut ante Cumbayá. No lo puede creer tampoco, el Pichi Herbes, se persigna a Carlos Arboleda, minuto 30, aquí a Gambato, gana el rodillo, uno a cero, con gol del participativo Arboleda. ¡Fundamental! Fundamental, obviamente lo de Ponce, cómo aguanta la pelota, aguanta los zagueros, la cubre, la descarga en su compañero, en Cazares, y Cazares para Arboleda. Arboleda siempre pisa el área, él siempre llega, él siempre está, obviamente que la quiere rechazar Romario Caicedo, no puede, no alcanza a pegarle bien a la pelota, apenas la rosa, y le queda para Arboleda, para su pierna no hábile, para la derecha, y se la cambia de palo, como tiene que ser, Pedro Ortiz hacia la derecha, la pelota hacia la izquierda, a contrapié, lo trabajó. Arboleda gana, Luz Arraga, la juega con Ponce, y ahora se viene Gastón, y entonces se levantan todos en el palco, se viene Ponce, le va a pegar al arco Ponce, lo que se siente es que se demora un montón. Acá la tiene Gastón, Ponce, en el área, Ponce, la masita para el arquero, Pedro Ortiz. Le reclama, digo Armas, le reclama a la anterior, y se enoja, digo Armas, y con razón, en la anterior, cuando recibe Ponce, y arranca, estaba solito, digo Armas, del otro lado, pero vamos a ver, muy solo, eso es lo que le reclama, digo Armas, y después ya demoró mucho Ponce. Enorme Torres, ah, me reafirmo, la pelota es de Diego Armas, acá la tiene Diego, y si termina en gol, le pegó afuera. ¿Usted, pa, me coincide que el mejor del primer tiempo es Torres? Sí, le iba a comentar que precisamente ha jugado como backcentro en el partido ante Delfín, como extremo por derecha, y ahora lo hace como volante de contención. ¿Y usted, yo, a Calderón? Concuerdo con usted. Muy bien. Y le agregó a Luz Arraga, bien parado en defensa, es un defensa que estuvo super... ¡Chocoroso! Sí lo dirijo. La tiene Corozo, bien Pame, y ahora se viene Gustavo Cortés, lo quiere empatar, y Meneca es la última, el centro para el chino. ¡Oh, qué atajadón! ¡Qué atajadón de Walter Chávez! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir a Walter! La tiene Gustavo Cortés, otro buen centro, va para Castelli de cabeza. Esto, señoras y señores, ha sido lo mejor del bombillo en el primer tiempo, en el último suspiro de la primera parte, atajadón de Chávez. Sí, terrible atajada de Chávez, un arquerazo, obviamente se la tiró, justamente se la tira de Chávez. Castillo, Castillo que encara, Castillo que le quiere pegar, juega con Arboleda este... ¡Sí, Ortiz! ¡Ah no, Pedro! Es una maravilla de la jugada, lo que tú lo comentabas, era veneno. Bueno, y sí, le le dio la mano. Increíble, aparte hay que tener la mano fuerte ahí para que no se le vaya con todo el... Armas y se levantan en la tribuna, Armas, ahí está Ruiz Díaz, Ortiz, ¡ah no! ¡Ah no, lo de Pedro es el mano a mano de Ortiz! Es que le pega mal, Armas le pega mal y le sale un paso al compañero. Se la va a cambiar de palo y qué bien que la chica, el ángulo, todo ángulo destino a la chica notable. Ortiz, compañero. Recupera Castillo y la juega para Solís, le pegó afuera, se fue afuera. Este es el partido que venimos a transmitir. Le va a dar a la pelota Rivero en la cabeza de Arboleda. Otra vez en Arboleda, el rebote, Meli. Estaba en fuera de lugar, imagino, ¿no? ¿Levantó la banderola o no? Sí, levantaba la banderola el señor Denis Guerrero, lo tuvo Emelec. No fue bueno el remate del uruguayo, también habrá que decirlo. Sí, obviamente, faltó un poco de fuerza. Y le quedó, pues ya estaba en posición de la etapa, porque barre. ¿Ves ahí? Mirá cómo sale en todo. Barre, barre y limpia. El equipo de técnicos justamente de Luzo Raga, se queman. Para mí es penal. Ahí se va a ir al monitor. Sí, lo va a revisar. Bueno, señoras y señores, hay posible penal para el elenco mitonario. Revisión del Mar Pro. Una mano de Carlos Arboleda. Ahora sí, yo les digo algo. De la nada. A ver, le pegan, le pegan el brazo. Si no, la pelota se metía entre los medios de los dos jugadores, está claro. Él saca, pone la cabeza, pero saca el brazo. Para mí es penal. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es eso? Porque no cubren el espacio de cuatro. Te dije, falta uno en la barrera. Y ese espacio va uno. Por eso genera. Bueno, a ver, se viene Sánchez. Se viene Roberto. ¿Qué dicen, Joa? Penal. Penal entonces para Emelec. Ramón Estrella. De la alegría, Kieran Baco. Mirada fría y calculadora. A la una, a Luis, a la dos. Fernando le pegó. ¡Gol! 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 Millonario. Fernando León, garantía de friandad para la ejecución por la vía del penal. Quiere contagiar esa rebeldía a sus compañeros. La pena, el penal que lo dictaminó el Bartra de Sabana. A ver, Boleda. Luis Oleón, minuto 70. Se levanta Emelec. ¡Masquí gambando! ¡Uno el bombillo! ¡Uno el rodillo! A ver, eso es personalidad. Yo siempre digo, el mejor penal pateado es este. Marquero a un lado, pelota para el otro. Pero, ojo que era un partido que había que tener personalidad para patear. Era un momento difícil de partido, por lo que ibas perdiendo. Precisás sumar algo. El equipo no estaba claro. Y fue su capitán y dijo, acá lo pateo yo. Con personalidad y con decisión. Uno a uno y se va a poner notable. Lo que resta... El centro de Romario Caicedo. La va a buscar. Y la saca pata. Y ahora, el fútbol siempre. Con los estados de ánimo. ¡Siempre! Es un estado de ánimo del fútbol. Va mucho el estado de ánimo porque ahí es donde vos generás la presión. Justamente en el estado de ánimo. Cuarta amarilla para el número 66. Brian Nazareno, condicionado. ¿Inquisitó falta? Efectivamente. Ahí está la entrada. Ah, claro. Una planchita ahí en contra de Romario Caicedo. No, porque esa amarilla... La naranjada. Sí, sí, sí. Durísimo. Si lo revisan en el VAR... Tranquilamente lo puede echar. Y eso es lo que quiere Luis Fernando León, por supuesto, el cual asistente uno, a decir que no era para amarilla. Bueno, una entrada muy fuerte. Se pasó de reacción. Que hay una posibilidad de tarjeta roja si lo revisan. Si lo va a revisar es roja. Si lo revisan, el árbitro, perdón, es roja. Porque va con la suela. Está lastimado. No, 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 no. Aparte... Sí, sí, dentro duro. Aparte va con todas las suelas. Una cosa es que vos metas la puntita del pie. Y otra cosa es que vayas con toda la suela. Va con toda la suela. Los tapones de... ¿La va a revisar? Los tapones adelante. No, si lo revisa yo, va a olvidar que es roja. Sí, si lo revisa de expulsión. ¿Qué dicen en el banco de Melec? Que es roja. Y en el banco del rodito, me imagino, Paul Vélez está desconcertado. Totalmente molestos con Pablo Beltrán, también Rivera y el estratega Paul Vélez. Si vas con la punta de pie es una cosa. Si vas a la pelota es otra. Y si vas a la pierna con la plancha, con toda la suela, el zapato, con todos los tapones, la roja. Bueno, señores. Y está el cual, bichón, es anímico. Yo te digo algo. Lo anímico del fútbol es justamente eso. Porque la respuesta anímica te genera un plus más a vos y al otro le genera bajar un cambio. Entonces, por eso el partido se va a poner muy emocionante. Yo le digo algo, Pato, este deporte, por eso lo amamos con locura. Por eso somos filáticos del fútbol. Porque un partido que tenía estas características, con un técnico que no pasaba mayor susto, que era un orden completamente claro, Melec de la nave encuentra el penal, el empate y ahora va a jugar con un hombre más. Yo a Calderón todo suyo. Se acerca Nazareno, ahí tiene la tarjeta amarilla en su mano. Nazareno le dice no, se lo va a llevar a un lado. Pero primero va, con Nazareno sí estaba el capitán al lado. Le dice no, para usted va a ser la tarjeta roja. Se va a expulsar. Qué duro para Nazareno, que entró al cambio y que se va expulsado y lo deja su equipo con un hombre menos. Pero lo más... Vuelve, es el centro, devuelve pata. Le queda a Cortés Gustavo. La va a jugar por izquierda. Corre Don Jairo Sánchez que le pega al arco. El balón se va desviado al saque de arco. Le pregunto a yo, a Calderón. Pero antes enterito, se viene Milton. Aquí está Maciel, la marca de Valencia que entró fenomenal. Después se fueron dando ambos. O sea, atención, acá le Guizamón le dice de todo. El paraguayo le responde. El careo se picó el partido en el cierre aquí en el Benavista. No da para tanto. La verdad que un partido muy bien jugado por los dos. Partido activo, partido emocionante. Partido con muchas acciones de gol. Por eso ambos arqueros participaron y mucho. Y creo que no da para terminar así. Porque se le va, se le tira arriba a Maciel. Ese es que se le tira arriba. Entonces, no puede... Es Maciel que se le va arriba a Valencia, ¿no? Obviamente. Bueno, señores. Aquí en el estadio Benavista de la ciudad de Ambato.